Hola, un saludo, soy Tony y estoy con Another World, la edición 20 aniversario. Esto es una reedición remake de este juego que salió en 1991 y que marcó un nuevo género, por decirlo de alguna forma. Este juego cuando salió, salió para todas las plataformas, se podía encontrar para PCs, para amigas, para consolas, Super NES, Mega Drive, Mega CD, múltiples plataformas. Cada una tenía algunas cosas mejores, otras peores, pero todos eran más o menos igual. Esto supuso algo muy nuevo en el género, ya que el juego disponía de gráficos en 3D, que ahora veremos. Todo estaba generado por el sistema, la consola o el ordenador, no eran vídeos y eran cosas que antes no se habían visto. Luego, posteriormente, pues hayan otros juegos, pero bueno. Vamos a ver un poco las opciones de esta reedición. Lo he puesto, tenemos un nivel de dificultad, creo que en las versiones anteriores no había esta opción. Yo lo he puesto un fácil porque este juego es muy complicado. El sonido, tenemos la edición remasterizada o la original, la ponemos remasterizada, alta resolución o baja, pantalla completa y la resolución que tenemos en pantalla. Y poco más. Y bueno, vamos a verlo. Vamos a ver la intro. Ahora estamos viendo esto y nos parece una cosa del pasado total. Pero antes, cuando veíamos esto en un ordenador, nos quedábamos alucinados. Ver esto era increíble. Ten en cuenta que esto estaba generado por el propio juego, no era una cinemática. Eran unos gráficos en 3D, a toda pantalla, sobre todo cuando se vio en Super Nintendo, que no había ningún juego igual. Luego, este como salió en 1991, luego en 1992 ya apareció, si no recuerdo mal, Flashback y Wolfenstein 3D. Flashback era similar a este, el tema técnico mejoraba, tenía muchas más animaciones y eran más definidos los personajes. Pero usaba más o menos el mismo estilo, de pantallas estáticas, no había scroll, lateral ni ninguna pantalla. Y también tenía escenas de estas grandes en 3D. Luego, a partir de aquí, empezaron a aparecer juegos como Wolfenstein 3D y Doom, que ya eran entornos en 3D. Pero esto fue uno de los primeros. El juego está en español. La versión original no contaba con textos en español. Bueno, es de agradecer, aunque este juego es los únicos textos que tiene, son los que estamos viendo ahora. El juego en ningún momento se nos va a explicar ninguna historia ni nada. La única historia que vemos es ahora, todo se nos cuenta de forma visual. Está muy bien, a la gente le gusta por el tema artístico del juego y cómo van sucediendo las cosas. Y digamos que te vas como enterando un poco de lo que está pasando o de dónde estás. Pero a mí, personalmente, no me llegó a gustar mucho el juego. Aunque lo jugué en su momento, cuando salió y no me desagradó, pero es algo que no me llega a gustar mucho del juego. No es un juego que diga que es una maravilla. Y bueno, aquí empezamos ya. Como vemos, hemos empezado en el laboratorio. Este juego penaliza mucho las acciones que hacemos. Si nos quedamos ahora mismo... Bueno, ya estábamos viendo el personaje, está muy mal definido. Aunque está todo hecho... Da igual lo que hagamos. O sea, aunque nos quedemos quietos, nos matan igualmente. Es algo que no me gusta de este juego. Hay gente que le gusta. El personaje, ya estamos viendo. Está todo realizado por polígonos. Ya digo que antes eran sprites, no eran polígonos. Y bueno, pues vamos a ver un poquito el juego. Se basa en pantallas, como ya he dicho. No hay scroll. Lo pasamos en una, otra. Penaliza mucho. Y eso molesta. Ejemplos. Si aquí vemos una babosa, si yo voy corriendo. Y pienso, digo, ¿la podré saltar? Sí. Porque esta está hecha para que la saltemos. Pero generalmente no suele funcionar. Deberemos de matarlas. Si nos equivocamos, moriremos. Ir de medio y tendremos que volver a repetir toda la zona. Mierda. Si fallas, mueres. Tienen unos checkpoints para hacerlo más fácil. Todo está medido al milímetro. Pero, o sea... Mierda. Morimos por cualquier tontería. Ahora no hay ningún bicho. Por lo tanto, no tendría que encontrarme ninguno de la vuelta. Bien. Siempre se va a caer. No lo voy a hacer muy largo este vídeo. Porque voy a morir un montón de veces. Y no tengo ganas. Como vemos, todos saludamos a los hombres. Ponemos así como la cara de... ¿Qué tal? Pero no nos vale de nada. Nos pegan un tiro. La forma de contar las cosas... Estaba bien. No hace falta texto. Ni nada para saber más o menos lo que está pasando. Ahora nos despertamos. Vemos a un hombre que está en la cárcel. Debemos de balancear, ¿no? Aquí el idioma suyo nos dice que le sigamos. Esa escena de coger el arma también fue muy típica en Flashback. Cuando cogíamos objetos. De momento parece fácil. Pero ahora se empieza a complicar la cosa. Ahora se ha quedado la pistola sin energía. Es algo que yo no entiendo. Lo siento, pero me supera. Y se supone que debemos de poner uno pequeño. Puede ser que sea por el nivel de dificultad fácil. Ahora tenemos que elegir... Esta zona no la recuerdo. Creo que sí es eso. Aquí hemos cortado la corriente. Bueno, directamente. Aquí hemos cortado la corriente. Ahora, supuestamente, este no podrá abrir la puerta. Ahora, supuestamente, este no podrá abrir la puerta. Está muy bien en ese sentido. Está muy bien en ese sentido. Todo el juego se basa en lo mismo. Creo que el nivel de dificultad se basa en el punto de control o en los reintentos. Ahora no estoy seguro. Dos veces en el mismo sitio. No sé si puedo tirar por... Vale. Esta es lo que por ahí no es. Joder, si no me he acercado. Por aquí hay vías que no se ve. ¿Cuál es la zona donde sale el vapor? Es la única dificultad que tiene el juego en hacer cada zona. Aunque ya sabes en qué parte sale todo. Me parece que por la izquierda no se puede ir. Vamos a probar por la derecha. Porque ya me vuelven a matar un montón de veces. Siempre estoy muriendo. Y ahora por la izquierda mismo. Seguro que muero en alguna cosa que sale. Y ahora por la izquierda. No, por la derecha. Bien. Aquí ya hemos recargado el arma. Podría tener un medidor, el arma o algo. Aquí no hay ni contadores. ¡Ay! ¿Y ahora qué? ¿Un salto? ¿O pasa que no? Bueno, como decía. No tenemos ningún tipo de marcador. Ni nada que nos den ningún tipo de información. Ahora mismo no recuerdo cómo se pasaba esta zona. No hay ni nada. ¡Au! Bueno, también falló por el control del mando. Es el mando de Xbox y es muy malo. Vamos a usar las teclas. Total, son donde se usan los cursores y el control. Por lo tanto, no hay tampoco mucha... Vale. Reventamos la roca. Aquí se supone que tenemos que soltar. Ahí. No creo que sea por ahí. No creo que sea por ahí. Ahí hay una plataforma. Como tampoco va por tiempo. Nos podemos tomar un poco nuestro tiempo. ¡Uf! El agua. Esta zona también la recuerdo. ¡No! Pensaba que se detenía. Vale. Es decir que... Teníamos que correr. No sé por qué ha disparado. Si he saltado. Si he saltado. Como ya he dicho, el problema también es ese. Es el... El control. Todo tiene que ser muy preciso. Y no puedes... Digamos, intentar... Hacer las cosas muy rápido. Porque a veces... El control falla y mueres. Ahora están aquí. Se supone que ahora tiene que haber una apertura en algún sitio. Pues ahora no recuerdo. Tampoco... Vale. Más o menos se va acordando uno. ¡Oh! No, no, no. No, no, no. Oh, mal. Y bueno... Más o menos este era el juego. ¡Oh! Toma, entro los huevos. ¿Ve? Esto es lo que no me gusta. Ya me he hecho toda esa zona. Y ahora tengo que volver a repetir la misma zona otra vez. Y eso pues no me gusta del juego. Y bueno... Lo vamos a dejar aquí. Tampoco lo quiero hacer más largo. De la cuenta. Ya habéis visto cómo es el juego. Vamos a salir del juego. Si le damos a jugar ahora podemos repetir... Esto también está muy bien. Podemos repetir el capítulo donde nos habíamos quedado. Antes... Uy. Antes esta opción no estaba. Y la verdad... Se hacía muy pesado volver a empezar el juego desde el principio. Y nada. Espero que os haya gustado el juego. Y el vídeo. Y nada. Like favoritos. Y hasta el siguiente vídeo.